Todo ha sido un cambio de estructura Para poder hacer el CD de televisión Y las oficinas que se piensan hacer acá en este local Nosotros hemos elegido este local porque queremos estar en medio de la gente Ese es el espíritu de la Viva, estar en medio de la gente Nosotros estamos preparando una programación entretenida y diferente Presentar al Perú como otro proyecto, no ya de la manera tan común Nuevas cosas y no tan aburridas como otros canales Y las noticias también que sean claras, concretas Y que mayormente también pasen noticias positivas Espérennos en mayo del 2014 en Televiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!